¡SALUTATIONS! ¡Ah, lo sueltan! No te doy pena. Dame trabajo. Necesito mantener a mis tres hijastros. Ya. Depósitame 500 soles y vas a ganar mensual mil. No te preocupes. Con el seminario de los Lederes, te vas a doble millonar. Pero tienes que pagar 500 soles. ¿Qué ha hecho el equipo de un Diana de alinearle? Se debe ver la línea larga. Ojo que está esperando el Tuscar a que Crit se sobreextienda. Se ve la queda severamente castigado. Coloca el imperio y debería ser un kill. ¡Negando! Shadow Strike encima ralentiza. Damos la vuelta. Colocamos el silencio. Inmediatamente el Stone Ball más la regeneración del sifón. Le permite la sobreextensión del X-Blink. Y un Shadow Strike más es suficiente para asegurar el kill. Crit, mientras tanto, logra replegarse. Y Queen of Pain va a rematar a quien más me anda la muerto. E.G. dándole un inicio tremendo a su Akasha con un marcador de 2 a 1. Un torrente medio que no conecta encima de nadie. Snaffa limpia al Sentry. Y en la línea de medio, el equipo de Undai intenta meter ritmo. A Bede en peligro. No tiene Goshi, Bilusorio, Lill Shredder, Galleta. No conecta bien del todo, pero a Bede está puente de perder la vida. Lo arrancan de un tirónico en esto. ¡Duo! Asegura un kill muy importante. Y mantenemos la partida pareja en cuanto a agresión se refiere. No creo que... Pues se vuelve a ralentizar un poco. Aunque en la parte inferior, Timber Change es un free kill encima de la death proper. Severada muerto. Y en la jungla, el parecer hay más fiesta. Snowball conecta. Goshiba asegura resistencias. Kunkai, Tidebringer conecta de lleno. Mientras tanto, por attack. Spirifying Flames, Galleta también lo hace. Mientras que Braille logra controlar con el drinko. Y colocamos también el tag team, pero no por el Sonic. ¡Weil! No lo termine valiendo bien. Entonces Braille con el chakra. Le arrancamos la vida, pero el intercambio le favorece al equipo de Evil Geniuses. Es un 4 por 1 a favor de E.G. No es irrecuperable. Estamos bien reñidos en este juego. Mientras más minutos avance de esta manera, se comerá a generar más tensión, ¿no? Vamos a ver. Queen of Pain encuentra. Shadow Strike. Finger of Death. Free kill encima del puck. Y por segunda vez no puede iniciar a la caja. Se da la vuelta a Cyberlight. En Europa hay un cuádruple empate. Y eso se estará jugando mañana, si no me equivoco. Chakram conecta. Cuidado. Sonic Wave a continuación. Aunque Death Prope logra aguantar el tiro. Mientras tanto, colocamos el Goshi. Va asegurando resistencias. Nadie ha muerto. Cuidado. Eclipse canalizado. Warbler suce a continuación. Aved aguantando con el buff del daño del run. Mientras tanto, Dubu tiene que replegarse. Doble stun que termina colocando el record. Cyberlight en aprietos. Aunque no es reta. La Queen of Pain puede saltar y meter el remate. Shadow Strike. Scream of Pain se vuelve cochinito. Y el Eclipse entra lleno. Timado le quiere dar la vuelta. Esto lo cual le permite matar a MSS. Aved. Mientras tanto, en pie de guerra con la BKB. Mientras tanto, la Queen of Pain acaba de saltar en la cara del enemigo. Lo va. Le termina costando la vida. Bright. Coloca el coil. El error lo comete Artisi. Ya tiene luna BKB. Como bien mencionamos. Lion la anticipó. No se creó. Shadow Strike. Scream of Pain. Sonic Wave. Conecta encima de dos luna. Logra aguantar el tirón. Timarrose a la vuelta y mantiene algo de Relay. Mientras todos llega el Kunka. Mantenemos la presión. Quiere seguir golpeando. Llegamos con la falsa promesa. Le quitamos la ventaja de Rochelle. Y venimos para el round número 2. 2 por donde el intercambio por el coil. Termina limitando la retirada. Cuidado. Ahora con el de aprietos. Cyberline mete presión. Krypton. Spirit Siphon. Ralentiza. A ver. Mientras tanto, el control de Bright. Lo terminan aguantando. Oracle ha muerto. A ver. Tiene que intentar escapar. Y... Cuidado. Que acaba de ser Artis. Y lo van a terminar bursteando. Oh my god. Totalmente innecesario. No meter ni el mínimo ápice de edición. Y en la línea de medio. Otro más. Prendemos la BKB. Luna hace la vuelta. Wild response. El eclipse. Castiga de lleno. Mientras tanto. Oracle no. Kunka. Logra aguantarlo debido al Face City. Pero solamente cuestión de segundos. Siguiente la lista. Bien puede ser el timer. Sobra. No termina silenciando. No le permiten Timber Chain. Lo frean en seco. Con el drinker. Y la luna no perdona. Llega el Spirit Siphon. Y el Clip Swarm. The saber light. Le permite un Dying. Un 3 por nada. Sin intercambio limpio. Un Dying. Un Dying. Un Dying. Pero. Situación de 3 contra 3. Mis amigos. Queen of Pain. Que atrapada. El Ex Mars de Spot. Reposición a 1. Akash atrapada entre sombras. Brayle con poco mana. Ilusorio. Plin. El Snipe. De la mano de Brayle. Le permite al equipo de Undine. Seguir un poco más a la cabeza. Descripción. Uy no. Luna. Impelgalleta. Hacia arriba. Perfecto lo de Dubu. El Wander está en una mala posición. Puede perder la BKB. Lo termina siendo optimado. Puede darse la vuelta para colocar el Eclipse. El Coil del Puck. Pone en jaque el avance del equipo de G. Pero la posición ya no es la más cómoda para Undine. ¿Quieren seguir peleando el exorcismo? Llega. Cuidado. Saber Black. Mete presión. Cría en peligro. Busca el Impain. No atrapa a nadie. Bum. La BKB termina cayendo. A Beth severamente castigado. Intenta replegarse. Se le termina la neumunia mágica. Y el Puck logra colocar el Winding Rift. Lo que es la actividad de la Queen of Pain. Forzamos la falsa promesa. Mientras tanto. Con los Pewdiepie and Flenna. Intentamos regenerar. Y la fiesta sigue por atrás. En contra de Aved. Escuché a un Sonic Wave. Que no le permite matar a nadie. Si. Puck termina cayendo el Eclipse. Se llega tarde. Oracle muere a manos de Timado. 3. Por donde el intercambio. Salvador. Firesnap. Cookie. Que termina colocando Dubu. Lo cual termina siendo que G. Se sobrestien. En una pelea. Que termina siendo nefasta. Super Smash Bros. Este tipo de cosas. Creo que jalan más allá. Rainbow Six. En Estados Unidos. ¿No? A los gringos les encanta meterse bala. Mientras tanto. Snapfire termina cayendo. Junto con el Finger of Death de Lion. Y ahora dejando la cosa. 4 contra el 5. Se quiere pelear. Timado Luna. Colocará el UCM. Se ve el live exorcismo por atrás. Anticipamos cualquier intento de iniciación. Y Queen of Pain termina dejando esto. 4 en contra de 2. 3 perdón. Se acaba de comprar Snapfire. Solamente para retornar a la pelea. Y bien le puede costar la vida. Lion termina cayendo. Pierde los seres el equipo de G. Luna aún en pie de guerra. Oh oh. Articia en peligro. Luz en beam. Timado lo busca. Mal bling amigo. Hermano. Pero es que pega durísimo la luna. El bling llega en cualquier segundo. No. Timado. En un Wicked Seag. Y otra pelea crítica a favor del equipo de Undyne. Justo por lo que mencionabas hace un rato. La posición. En el territorio del enemigo. Para poder pelear mejor por el siguiente Roshan. Que está a menos de 2 minutos de aparecer. Como que les gusta. Claro que les gustan más esos juegos. ¿No? Call of Duty Black Ops. Es muy popular allá. Rainbow Six. También es muy popular allá. Luz en beam. Me encuentra. Cuidado. Mortimer Kisses. Creed. Recibe la falsa promesa. Pero es falsa. Pues. Vamos a ver a Gerax. Mientras tanto. Intentando escapar de los impactos de los Mortimer Kisses. Ignora de aquí. Porque ya está. Va a reventar. Ahí nada más. En la cara de Aver. Trenemos la BKB. Mantenemos el Racky. War Response. Chakran vuela. Gerax se posiciona. Colocamos el Goshi. Aseguramos resistencia. Aunque un poco tarde. Pero conectan. Lunan en pie de guerra mantiene algo de Racky. Quiere matar a BKB. Pero los bufeos del bug del Racky. Están asegurando. Mejor dicho que G puede escapar. Queen of Pain. De igual manera. Se tiene que comprar. Para evitar que esta pelea se transforme en una masacre. Y son dos buybacks. En el equipo de G. Que no se transforma en absolutamente nada. Y el Network de favorece un Dying por 10k. Depende de iniciarla. De todos tus recursos ir encima de ella. Pero quien inicia mejor al parecer es el equipo de un Dying. El bug acaba de encontrar el hueco. Mientras tanto. Colocamos. Walrus Punch. El snowball. Y con esto un free kill encima de Lying. Y es un Dying. Amigos. A ver. Tiene que intentar escapar de las caras de la luna. Pero el Racky. Ya mostró que meses también. Sonic Wave netamente defensivo. Y esto se le está escapando de las manos de a poquitos al equipo de EG. Amigos. Sabes que dado cierto ritmo. El ERE medio se estanque. Y mucho no puede hacer. Lo siento bebé. Eh. Mira. La verdad. Ojalá que Dying gane esto 2 a 0. Para que me de tiempo de castear la partida. Que me toca después. Sin. Sin dejar una. Sin comentar. Vamos a ver a Braille. En un manera encontrándose con Abed mal parado. Tiene la BKB. No la quema. Lo va a tener que hacer probablemente. Porque Braille lo atrapa con el Dreamcore. Inmediatamente los Fortimer 15. Esforzamos la BKB. Oracle. Mientras tanto queda atrapado la falsa promesa. Gerax se la coloca el mismo. Intentamos con el Face ID tanquear algo de daño. Pero ya ha recibido demasiados autoataques. Braille le esta dando. Dale. Dale así. Dale Braille. Sin inmano alguno. Pero con dos héroes menos. El equipo de EG va a tener que aceptar. Que van a perder un C de Barracas. Esta partida ya se le ha salido de las manos a Evil Geniuses. El equipo de Undain lidera la car. Lidera la tala de un Edward. Yo creo que hemos llegado a ese punto sin retorno. En el cual el win condition de EG en esta partida. Es que Undain se equivoque. Y se equivoque. Bien. Se equivoque. Grueso. Se equivoque. Macizo. No la tengo. Bueno, vamos a ver. Primado le iniciamos a X-Mars de Spot. Molestando de nada más. Intentando ver si puede forzar a un error aquí el equipo de EG. Pero Undain solamente tiene que jugar con calma. Y comenzamos. Y comenzamos. Con el right click en terreno elevado. Face City. Desarma por segundos a la luna. Da la vuelta. Coloca el Usenbin. Repartiendo un poquito de castigo tras que las enemigas. Lion coloca un buen doble impel. Pingero de él que también conecta. Pero el daño ya no es tan elevado. Goshiba a continuación. Mientras que el Sony web pone en hack a los héroes del equipo de Undain. Que termina costándole la vida solamente a uno. No puede. En contra de la luna es demasiado el daño. A ver. Tiene que forzarse la falsa promesa. Y no le van a permitir escapar. La ralentización es tremenda. Y esto se ha terminado. Mis amigos. No tienen como hacerle frente a Timado. Que acaba de matar a otro. R4. Por un intercario. Kunkka. Se acaba de comprar. Este es el último aliento del equipo de EG. En esta partida. Y dudo mucho que algo vaya a poder hacer. Porque la luna ni siquiera se ha despeinado. Amigos. DigiWallplay es cantado. Y Undain saca de una manera más. Que sólida la primera victoria de este mejor de 3. Por el desempate. 1 a 0. Por ahora.